¡Con flugas! ¿Será algo? No uso. ¿Pase bien? Acabaste de piratear la señal de Discovery Kids, apagó la tele y reporta este canal. Te lo repito, es un crimen muy serio piratear canales de televisión en cual te pueden llevarte a prisión o muchísimo peor cadena perpetua para más información entra a www.thdiscoverykids.com Apaga la tele y reporta este canal. Te lo repito, es un crimen muy serio piratear canales de televisión en cual te pueden llevarte a prisión o mucho peor cadena perpetua para más información entra a www.thdiscoverykids.com Apaga la tele y reporta este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!